Muy buenos días papitos, muchísimas gracias por acompañarme en este primer vídeo del 2022 Primero que nada, espero que hayan pasado felices fiestas, espero que estén iniciando el año de la mejor manera posible Y además de todo ello, espero que todos sus seres queridos y con quienes hayan estado, la hayan pasado y se encuentren a tope, como debe de ser El día de hoy, después de varios años de no hacer esta serie de vídeos, regresamos aún buscando guantes Con un presupuesto de 2 mil pesos y el día de hoy vamos a ir directamente hasta la ciudad de León a ver que podemos encontrar por allá Y si quieres saber cuánto cuesta viajar desde la ciudad de México, cómo lo puedes hacer a un bajo costo Y cuánto puedes comprar o qué te puedes armar, tanto en guantes como accesorios, si eres portero o inclusive si eres jugador en cancha Este vídeo te puede interesar No te lo puedes perder si eres portero Este vídeo les puede interesar ¡Qué buena Juan Carlos! No sé ustedes, pero por lo menos aquí en la ciudad de México ha estado haciendo un frío muy cabrón Ahorita nos encontramos específicamente en el Auditorio Nacional O bueno, detrás de mí van a poder encontrar este lugar Y el día de hoy me encuentro aquí específicamente con mi mamá Porque vamos a viajar desde este punto y no de una manera tradicional En este caso sería a través de la línea Primera Plus De esta manera es como me traslado a los destinos más recurrentes a los que voy Que es Guadalajara León Pero el costo del boleto si no tienes descuento de estudiante ronda entre los 590 y 650 pesos Dependiendo la central en lo que lo tomes El día de hoy vamos a irnos a través de una aplicación o de una empresa que se llama Roland Beats Esta me la recomendó uno de mis amigos Y el precio de este boleto es aproximadamente de entre 290 a 350 pesos En algún momento yo vi que hay promociones que hasta hay viajes de 20, 25 pesos para poder trasladarte a esta ciudad Puedes irte en esta aplicación o en esta empresa a diferentes destinos Como lo es León, Guanajuato, como lo es Querétaro y como lo es la ciudad de Guadalajara De esta manera es como nos vamos a trasladar De cierta manera también es una manera en la cual te puedes ahorrar cierto dinero Nada más que si tendrían que tener en cuenta que la salida para irte en estos puntos Son en diferentes partes de la ciudad de México Para ir a León hay dos y en este caso nos encontramos pues aquí en el Auditorio Nacional Pues por ahí ya se encuentra el transporte de lo que les digo que se llama Roland Beats Vamos a ver que tal la experiencia porque nunca he viajado a través de esto ¿Te encuentras nerviosa? Un poco, emocionada Pues vamos a ver que tal nos va Vamos a pasar directamente a un punto en específico y donde se puedan ubicar en la ciudad de León, Guanajuato Para que ustedes puedan encontrar esta tienda a la cual vamos a ir Después de 4 horas 20 minutos de viaje ya nos encontramos en la ciudad de León en el estado de Guanajuato Algo a considerar es que cuando viajen en esta aplicación es que te va a dejar en dos destinos Obviamente tú vas a elegir el destino en el que quieres que te dejen Y va a poder ser en Centro Max o en Plaza Mayor En este caso yo me estoy ubicando en este momento en la central de autobuses o la central camionera de aquí de León Lo pueden ubicar por aquí Y si a ustedes los deja Roland Beats en Centro Max o en Plaza Mayor lo que tendrían que hacer sería llegar hasta este punto de lo que es la central camionera para que de aquí vayamos y partamos hacia la tienda outlet accesorios deportivos Porque de aquí se encuentra sumamente cerca Tomando en cuenta que ya están aquí en la central camionera Esta calle que están viendo por aquí se llama el Boulevard Hilario Medina Y vamos a caminar en esa dirección De hecho aquí encontramos lo que es la central Van a poder por ahí ver un Burger King en la mera esquina Y de hecho van a ver o identificar la zapatería Tres Hermanos Lo que vamos a hacer va a ser caminar tres calles hacia allá sobre el Boulevard Hilario Medina Y de ahí vamos a ir poniendo puntos de referencia para que vayan sabiendo cómo llegar y para que no se les complique esto Vamos a llegar a la primer calle que se llama Boulevard La Luz Que es esta que va a ir cruzando Van a ver esta tienda como punto de referencia Si están llegando a este punto es que van bien Vamos a seguir todavía dos calles más hacia allá Ahí está la Plaza Tres Hermanos Y sobre esa calle está la central camionera Ahorita seguimos por aquí Sobre esta misma acera Antes de llegar a la segunda calle Vamos a poder encontrar como referencia un Oxxo del lado izquierdo Y en lo que vendría siendo la segunda calle Encontraríamos en la mera esquina Este hotel Que pueden encontrar aquí El Hotel Milton Esta calle que acabamos de cruzar es la calle Monte Carlo Van a pasar también por una tienda donde venden un buen de luces Y previo a llegar a esta tercera calle donde vamos a dar vuelta a la derecha Vamos a poder encontrar un Oxxo En la acera que vamos que es en la acera del lado derecho Como referencia vamos a poder encontrar ese edificio que se llama Calzar Y no sé qué carajos más Y vamos a poder encontrar esta tienda que se llama Mochilandia Aquí vamos a dar vuelta en la calle Eres de la Independencia Hacia la mano derecha vamos a dar vuelta Y justo así como vamos por la misma acera Vamos a poder seguir encontrando como referencia Que va a haber un estacionamiento Vamos a poder encontrar el pollo asado Y ahí es donde se encuentra el outlet accesorios deportivos Vamos a primero a preguntar si nos dan permiso de pasar Y obviamente de grabar pues en la misma tienda Y vamos a ver que nos podemos armar Porque sé que vamos a poder encontrar cosas muy pero muy chidas Vamos a ver que nos vemos ¡Qué joya eh! No 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 ¡Qué tremenda joya! Justo en los recuerdos Este guante lo usé en su tiempo De hecho fue con el que volvió a probar la marca Que tremenda joya la neta Vean nada más Modelo Michel Este lo quiero Si o si Que rico se siente Mucho agarre con este guante No No Tried to hold my head up high But I never said goodbye Goodbye Never said goodbye Goodbye Take a drink of water, minuscule fodder Didn't mean to strip it out your hands That is the plan Wait for the weather to get cold again Maybe say what, what Maybe make it feel so good If you wanna say I'll banana bread Vean nada más que nos venimos a encontrar Diríamos por ahí que esta es la chida Diría el buen Mad Hunter Que tremenda joya, eh Este modelo no lo pude probar en su momento Y está en talla 8 Yo lo he tenido en talla 9, en otras tallas De hecho, lo hemos vendido Pero en talla 8 no había sido posible Y vean nada más Que raro, eh Está muy cabrón entender un poco de la marca A través de sus guantes Y de los años Con las propuestas que hacían Tremenda joya Como ustedes ya lo pudieron ver Si nos dieron permiso de grabar Leo, que es quien está encargado de la tienda Nos dijo que no había ningún problema Como les había mencionado En algún momento había colaborado con ellos A través de algunas recomendaciones E inclusive giveaway Que hicimos en conjunto con ellos Hemos encontrado varias joyitas Que estoy seguro que nos vamos a llevar en este momento Por ahí ya vieron ustedes en pantalla Que había un Rolotec Y que es algo que, bueno, no había probado Y que yo creo que nos vamos a dar la Posibilidad de armar También podemos encontrar Todo lo que es textil Como ustedes lo pueden ver por aquí De hecho, también por ahí Pueden encontrar Líqueras cortas Líqueras con protecciones Por acá podemos encontrar Más jersey de promoción Que obviamente estos precios Están exclusivamente para tienda en físico Que es lo que me está explicando Leo Y pues también por acá tenemos zapato Tenemos más guante en promoción Y también tenemos por allá calcetas Espinilleras La verdad se pueden armar Un muy buen outfit Si ustedes así lo están buscando Y con un presupuesto Muy mínimo O muy bajo Si así lo quieren ver Ya vimos también por allá Nosotros unas Under jersey largas Manga larga Que también me llamaron Mucho la atención Que ya saben Vean nada más el precio Que ando por allá Normalmente pues yo estoy entrenando Y bueno, de hecho Comprarme algo de este tipo Que es lo que uso Por lo menos con lo que he probado De la marca Rinat Ha sido garantía En cuanto al tema de textil En este caso Lo que va debajo de la ropa Vamos a ver si nos armamos las dos Y pues nada Vamos a armar rápidamente Lo que vamos a llevarnos Nos vamos a llevar Estas dos Under jersey Manga larga Además de ello También vamos a llevarnos Estas espinilleras Charlie También vamos a llevarnos Esta Likra con protecciones O el padded Con protecciones Que también se ve Se ve bueno Me sirve para los entrenamientos Y además de todo ello Estuve Indeciso Entre si llevarme El modelo Michel Pero bueno Ese es un modelo Que hemos usado Recurrentemente Que bueno Hace poco conseguí Y nos vamos a decantar E ir por el Rolotec Por este Fenix Para ver que onda Con lo que planteaban En aquel entonces Y también por esta joyita De calero Que está Muy pero muy rico Y esperamos Que nos llevemos Pues una buena Ofertita Por todo lo que nos llevamos Y Leo pues ¿Me podrías hacer la cuenta De todos estos productos? Sí claro Juan Carlos Bienvenido Leo y para ir Dándole al video Esta parte informativa ¿Le podrías ir comentando A la gente Qué días Y en qué horario Se encuentra Abierta la tienda? Sí claro Juan Carlos Tenemos horario De lunes a viernes De 10 A 2.15 Cerramos una hora De comida Volvemos a abrir De 3.15 A 6.30 Sábados Estamos a sus órdenes De 10 a 3 Y bueno Las redes sociales Les van a estar apareciendo Por aquí abajo En la pantalla De hecho algo Que hay que destacar Porque yo ya Lo había hecho Anteriormente Como les dije Aquí con la tienda Es que los envíos Son sumamente rápidos La verdad Las ventas en línea Que a mí me ha tocado ver Tanto en las historias E inclusive Con algunas cosas Que yo he pedido Que lleguen a la Ciudad de México Han llegado súper rápido Y Leo se nos está pasando La dirección Por si alguien quiere Googlearlo Y también pueda llegar Por ese medio Ok Estamos ubicados En León Guanajuato Aquí es Héroes de la Independencia 1203 Colonia Quillan Aquí cerca Cualquier cosa Cualquier cosa También déjenmelo En los comentarios Cualquier duda Que llegara A surgir O también Pues en las redes sociales Del outlet También pueden mandar El mensaje Y les van a hacer llegar La información Que ustedes les comenten Que ustedes requieran Aprovechen Que hay muy buenos descuentos Porque también se manejan Otro tipo de promociones Tanto en la tienda En físico Como en la tienda en línea Algo que se me estaba pasando Decir Es que Aquí pueden hacer Su pago Tanto con efectivo O inclusive Pago con tarjeta Por medio de Tienda en línea Lo pueden hacer A través de Transferencias bancarias O depósitos en Oxxo Y en tiendas De autoservicio Leo De los productos Digo La gente ya pudo ver Un poco a detalle De que pueden encontrar Guantes un poco actuales También retro Podrías a lo mejor Comentar Algún otro producto Que puedan encontrar Que es algo característico De aquí De la tienda Que tenemos guante infantil Para todos esos Pequeños Que están iniciando En la portería Tenemos jersey Kids de porteros Sus medias de porteros Creo que tenemos Para los pequeños Una gran variedad También Por allá Andamos viendo No me había fijado También pueden encontrar Pues algunos Overoles Que ya son muy difíciles De encontrar De hecho También ropa retro Por acá Podemos encontrar rápidamente Algunas Unas playeritas Que yo creo que a muchos Les sabe recordar Lo que la marca vendía Hace unos cuantos años Y bueno Por ahí también Pues estamos viendo Que yo creo que eso es Mercancía Este Y por eso Les comento Que estén al pendiente Y también se da una vuelta Si se encuentran por acá Vamos a ver Si se tiene el monto final A ver cuánto Es la sorpresa A ver si no rebasó El presupuesto Que traemos Que por lo que vi En los precios Y como ustedes También lo pudieron ver Vaya que sí Son precios Muy pero muy rebajados Pero Leo Estos precios Están comúnmente O ahorita Los tienes así Por promoción Todo el año Manejamos buenos precios Mira ya salió Tu total Este Te vais a gustar Pues vean Es un monto De 1426 En este caso Vamos a hacer El pago con tarjeta Y nos llevamos Pues como ustedes Ya vieron Tres guantes Tres pares de guantes Profesionales En este caso retro Dos playeras Onda Manga larga Y Pues el Pues vamos a hacer El pago Vale Pago con tarjeta Bueno Todavía les voy a enseñar Los números Nada más voy a ingresar Rápido El Este Tenemos ahí El monto 1426 Que fue lo que nos Marcó en la hoja Ya nada más Dejen pago Y que se ha Después de varios Intentos Y que no pasaba La tarjeta Pues ya contamos Con ello Los invitaría A que estén al pendiente De mis redes sociales Tanto como las de Outlet Accesorios deportivos Porque vamos a planear Algo Para que también Ustedes puedan disfrutar De buenos productos A un muy buen precio Vamos a ver Si por ahí Podemos realizar Otro giveaway O a ver Que se puede lograr Con esto Leo Muchísimas gracias Por la atención Por permitirnos Grabar en la tienda Y algo para concluir Para la gente No pues Decirles que aquí Los esperamos Todo el año Estamos abiertos Y esperamos pronto Recibirlos Y atenderlos Leo Muchísimas gracias No Gracias Juan Carlos Por tu visita Y esperamos Volverte a ver por aquí Se jugó Se armó Una buena compra Con un presupuesto De dos mil pesos Con todo esto Nos llevamos Un total de mil cuatrocientos sesenta Si no mal recuerdo Ahí tenemos la nota Por acá Y además de ello Si ustedes quisieran agregar El precio Para poder Venir hasta la ciudad De León Partiendo de la ciudad De México Le agregamos Un monto De trescientos De trescientos A trescientos cincuenta pesos Eso nos daría Un total De unos mil setecientos Dos mil ochocientos Y si ustedes Se quisieran regresar También podrán hacerlo En el mismo día Con el mismo costo O inclusive Si planean el viaje Pueden encontrar Hasta promociones De el pasaje En veinte O veinticinco pesos Sin más por agregar Mi nombre es Juan Carlos Estrada Espero les haya servido Esta nueva recomendación De esta otra opción Que tenemos por acá En la ciudad De León Guanajuato Nos vemos En el próximo video Y cualquier duda Dejen en los comentarios O manden mensaje A Outlet Accesores deportivos Porque vaya Que va a tronar Bien y no a medias De la ciudad De la ciudad De la ciudad En el próximo video